¡Deportiva! 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 A una entidad, a un colectivo, a una asociación, en este caso es a los veteranos de la Ponferradina. En este caso, hemos querido que sea el presidente de la asociación, EULATE, quien lo recoja y daros las gracias de corazón. Si en otra época y una vez al año se colocaba la pancarta de la ciudad de Ponferrada saluda al pueblo de León, hoy, y gracias en gran medida a la aportación de vosotros, la ciudad de Ponferrada y el Bierzo entero, puede saludar a todos los pueblos de España cada segundo fin de semana, siendo la deportiva nuestro mejor embajador. Enhorabuena, veteranos, por este premio. Lo que es este centenario de la asociación deportiva de Ponferradina, mañana ya comienza la liga y por eso hoy, a pesar de ser agosto, de estar todo el Bierzo en fiestas y media España, pues hemos querido tener esta fiesta con vosotros, este homenaje especial. De jugadores, algunos bercianos y otros no bercianos, que hicieron grandes a la Ponferradina, que hicieron lo que hoy tenemos como centenario de la Ponferradina, esos 100 años, buena parte os los debemos a vosotros. A muchos jugadores que hicisteis aquel mítico once de jugadores bercianos y otros que han venido al Bierzo, que se han asentado en esta tierra y que se han convertido en tan bercianos como nosotros defendiendo los colores de la Ponferradina. Que eso también es muy importante. Fruto de ello es por lo que entregamos este 36º botillo de oro y ya sin enrollarme mucho más, sí que quiero que el presidente del partido del Bierzo se acerque, en este caso EULATE, en nombre de la Asociación de Veteranos de la Ponferradina, a recogerlo. Y luego, a continuación, sí que queríamos entregaros a cada uno de los jugadores un diploma para que luego cada uno ponga su nombre y, bueno, pues pueda tener en casa un pedacito de este botillo de oro, porque lógicamente lo que es el botillo de oro va para la asociación. Así que, viva el Bierzo, a UPA Deportiva y, ¿por qué no vamos a intentar subir a Primera División? Porque esto me lo dejaba para el final. Estaba harto cuando era un niño de escuchar la Ponferradina, Segunda B, no sé. Igual, si suben a Segunda, igual hasta desaparecen. Nah, mejor Segunda B o Tercera, que por lo menos ahí nos podemos mantener. Ahora, exactamente lo mismo. No, no, Segunda. Casi mejor Segunda. No vaya a ser que subamos a Primera y podamos luego desaparecer. Absolutamente un error. Hay que pensar siempre en grande. Ahí está el ejemplo del Villarreal, con una buena gestión, como está haciendo el presidente, como está haciendo Silvano y su equipo. Yo creo que perfectamente se puede luchar, se puede soñar por intentar conseguir jugar la fase de ascenso y, ¿por qué no?, subir a Primera. A UPA Deportiva, viva el Bierzo. Y ese himno que escuchamos en el año 87, por cierto, tengo que decir con orgullo, que lo tocó el grupo Los Templarios, donde está mi tío Pedro, mi padre Jesús, José Enrique Álvarez Fra, Fraviano, Eduardo y una serie también de, bueno, voy a decir, de cantores de bodega irrepetibles que también con toda la ilusión y el orgullo hicieron ese himno en el 87 en el ascenso a Segunda B. Nada más, muchas gracias. A UPA Deportiva. 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 y bueno, que las disfrutamos de igual forma que estamos disfrutando lo que estamos viviendo los últimos años en el Torralín con el equipo eso lo podemos dar agradeceros que os acordéis de los veteranos de la Confradina y muchas gracias a todos no tengo más que decir gracias no tengo más que decir gracias 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 gracias